Personalidad, convicción, porque cuando en la séptima fecha del torneo de apertura y en una situación crítica le ofrecieron jugadores para reforzar la defensa, priorizó al plantel que había armado de comienzo de la temporada para ganar el torneo de apertura, porque le llegó con mensajes claros a los jugadores desde el primer día, fue muy concreto con relación a lo que quería, y armó un grupo muy sólido, porque fue entrenador durante la semana y director técnico los días de partidos, resolviendo en situaciones críticas. Por eso, Marcelo Gallardo llevó a Nacional al título de campeonato uruguayo y es el mejor entrenador del fútbol uruguayo.